¿Qué es el Instituto de la Juventud? El año pasado, esto por la falta de instancias de juventud que no teníamos, nos dimos a la tarea en los últimos meses de hacer la creación en 32 municipios de institutos municipales de juventud, lo cual nos permitió acceder a bolsas interesantes de recursos. Y una comparativa así bien simple, el año pasado que apenas si alcanzamos el millón y medio, ahora este año estamos prácticamente con la expectativa de rebasar los 10 millones de pesos a distribuirse en los 39 municipios. Pero otro tema bien importante que el gobernador logró prácticamente ya acordar y que es un programa que ya lo podemos dar como hecho es Vivienda para Jóvenes, que es tu primer vivienda. Este programa consiste en, de alguna manera, en llegar a jóvenes que tienen un empleo de medio tiempo o que tienen un empleo donde de alguna manera no tienen las prestaciones como Infonavit, Foviste, para adquirir su primer vivienda. Nosotros vamos a, mediante algunos acuerdos que hizo el gobernador, se les va a apoyar para que chavos que tienen estas condiciones laborales puedan, con una simple carta de comprobación de ingresos, puedan acceder a su vivienda. Y te hablo que una casa que cuesta alrededor de 185 mil, 190 mil pesos, el joven va a estar pagando alrededor de 40 mil pesos en mensualidades de entre 800 y 900 pesos mensuales. Y que esto pues le permite a madres solteras, a jóvenes que trabajan en un taxi o son meseros o que tienen su primer empleo o que tienen empleo de medio tiempo, pues acceder a este tipo de programas y que en 10 años van a terminar teniendo ellos su vivienda propia y que esto es un gran logro del señor gobernador. ¡Gracias!